Aquí están los cabrones cerca de la vía Pero ahí está la vía, ¿sabes? Y por eso se vienen aquí a tomar el sol Y cuando oyen un poco de ruido, se esconden ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga un colo ahí! ¡Venga! 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 ¡Venga chulo! ¡Venga con él! Bueno, voy a cortar porque es que ahí va muy picada Es que por aquí están los conejillos andando Pero cuando oyen ruido, ya te digo A ver si consigo hacer algún vídeo como ayer En el que pueda sacar el conejo O los conejos Es que es bastante difícil, pero bueno El perrillo por ahí ¡Hala! ¡Chit, chit! ¡Ven aquí!